Bueno, no lo perdáis, esto parece que es la llegada, ¿no? ¿o qué? Bueno, estamos corriendo suavito, mira que camionaco, suavito solito, unos 5 o 6 kilómetros que vamos a hacer así como a, no sé cuánto iremos, a 6. Y como veis hay un mogollón de peña, ya corriendo aquí, viernes faltan dos días para correr el maratón, y esto está lleno de gente corriendo, y de handbikes de estas, y de todo. Es acojonante el ambiente, no es fácil de describir. Aquí está, saludos, Adrián. Adrián y yo nos acabamos de conocer, ya somos de todo todavía. Aquí está la meta, sí, pero está hoy la milla 26. Estamos cruzando, no sé si cruzando la meta, sí, está un poco más por ahí. Mira, vamos a hacernos la idea de la gloria del éxito para recrearlo el domingo. Por aquí van volando los keniatas siempre. Y, como veis, cositas bastante putitas. Esto va a ser una gracia subir estas cositas. El domino me voy a descojonar. Venga, vamos a ir haciéndonos la idea. A cien pavos la grada, eh. Con catering, en tu desayuno. Tenemos pedido, hijo. Hombre, no somos cualquier cosa. Pues esta es la meta, no es la meta del palatón que no va a hacer. Esperemos cruzarlo dentro de dos horas. Y algunas sorpresas. Pocas horas. Ahí, ahí te quedo. Bueno, ya los he encontrado, pero aquí parece que no está muy clara la cosa. Vamos a seguir por aquí, hacia el lago. A ver, he tomado esa decisión. Yo le sigo. El rollo es hace unos kilómetrillos. Pasárselo bien. Perdón por temblar tanto, pero voy con el móvil. A ver si no me hostia. Es nuevo. Vamos a bordear el lago. Qué bonito. Las pelis de Woody Allen, qué guay. Es que es una temperatura cojonuta para correr ahora mismo. Mira, esto es mi vida. Estoy a loco, hermano. 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 Estos vídeos son para mis enemiguetes, hermanos. Lo importante es estar a las nueve y media para coger el autobús para el dorsal. Así que hasta las nueve y media tenemos tiempo. Aquí no. No nos explica. Cuidado, cuidado, cuidado. Puente romántico este. Este es el de las putas. ¡Pedis, joder! Qué guay. Sí, yo aquí me hago una foto de parecerlos. Entonces ahora estoy haciendo un pequeño sprint para cogerles. Bueno, como veis, este es el lake. Bueno, no sé si es el grande o el pequeño. No sé. Creo que le llaman el lake. Después hay el reservo, que es más al norte. Me parece que es mucho más grande. Pero este es el famoso. Y acabamos de cruzar el puente de las pelis. El de las pelis románticas. Bueno, como veis, aquí hay kilómetros y kilómetros para correr. Es inabarcable. Además, cuesta de arriba para abajo. Para entrenar fuerza, para todo. Y aparte es que fijaos esto. Es que es acojonante. Está corriendo una peli de Woody Allen. Bueno, te dejo que aquí esto pica para arriba. Y voy a ir al fútbol con mi cola. Oye, chao. Chao. Chao.